De acuerdo a lo informado por el prefecto inspector Germán Parra, jefe de la región policial del Maule, al igual que la temporada pasada la policía civil contará con un equipo multidisciplinario para enfrentar estos hechos. Estadísticamente los incendios forestales en Chile tienen su origen en sectores semiurbanos y rurales donde existe combustible suficiente para iniciar un fuego de manera descontrolada. Por esta razón la PDI Maule al igual que la temporada anterior se prepara para enfrentar esta problemática a través de un equipo multidisciplinario de detectives. Al respecto el jefe de la región policial del Maule Germán Parra sostuvo que actualmente los equipos de investigación preferente de incendios forestales que nacieron como institución en el Maule se encuentran en plena capacitación para enfrentar la temporada estival, en donde se registra un aumento de siniestros, sobre todo en zonas rurales de la región, agregando que para ello contaremos con un equipo multidisciplinario con detectives que son de profesión agrónomos, ingenieros forestales o prevencionistas de riesgos, entre otros, indicó la autoridad policial. El Ceremi de Vivienda y Urbanismo Pablo Campos dio a conocer que hace algunos días la Contraloría Regional del Maule le tomó razón de la adjudicación de las obras del Centro de Vialidad Urbana, mejoramiento Eje, Maipú, Janorio Espinosa y Carmen de Linares. Se trata de un trabajo colaborativo entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Gobierno Regional del Maule, inserto en un convenio de cooperación suscrito entre las partes. El MIMBU financió las expropiaciones ya ejecutadas y el Gobierno Regional financia obras civiles e inspección de obras. La adjudicación estableció un monto de 23.370 millones y será la empresa Jorge Campos la encargada de ejecutar los trabajos. La magnitud del proyecto significó enfrentar una serie de etapas, siendo las últimas la actualización del diseño de ingeniería y la aprobación de parte del Consejo Regional del Maule de recursos adicionales. Además, hubo un par de procesos de licitación desiertos. Se trata de un proyecto que va a mejorar la conexión vial existente entre el sector oriente y poniente a través del paso bajo nivel en calle Maipú. Además, con el par vial formado por las calles Januario, Espinosa y Carmen, se va a mejorar los desplazamientos en sentido norte y sur y viceversa. Casi sin deserciones, con más del 98% de asistencia, concluyó la segunda edición de la Escuela de Formación de Liderazgos Políticos y Social en el Maule, que organizó la presente temporada 2023 el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. La iniciativa permitió que cerca de 90 lideresas de sectores rurales y urbanos de las 30 comunas de la región del Maule, fortalecieran sus habilidades en espacios de toma de decisión y condiciones para el ejercicio de un liderazgo social y político. En tanto, la directora regional de CERNAMEC, Ana Cecilia Retamal Ramos, destacó la finalización de esa escuela, agregando que desde la política pública del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, se ha buscado entregar herramientas y habilidades a mujeres que ya cuentan con espacios de liderazgos en sus organizaciones e instituciones en los términos que representan. La Escuela de Liderazgo Político y Social en la región del Maule permitió la participación de cerca de 90 mujeres líderes en 30 comunas, destacando representantes de sectores tan apartados como Putú, de Constitución, el Sausal de Cauquenes, Río Claro, Rauco, Chanco, Gualañé, Hierbas Buenas, entre otras comunas.